Y siempre en este mismo tema, el actual presidente. Así es, compañeros en el estudio, me acompaña en ese momento el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solor, sano en referencia a Gustavo, que abogado se realizó en las horas de la mañana un asesinato, un sujeto acusado de robo y fue encontrado sin vida. Esto evidencia que ahora la población hace justicia con sus propias manos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lamentable, la verdad, de que la ciudadanía tenga que tomar la justicia por su propia mano. Esto solo nos evidencia a nosotros de que la sociedad hondureña y las instituciones nos están fallando. Y tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar en cuanto a lo que está ocurriendo, a la efectividad del proceso de justicia en nuestro país, las acciones que desarrolla la Secretaría de Seguridad, las acciones que desarrolla el Ministerio Público, que desarrolla la Corte Suprema de Justicia y en donde la ciudadanía se está cansando de no recibir justamente lo que se espera, que es una justicia pronta y efectiva. Yo creo que en Honduras nos enfocamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada y los casos de alto impacto, pero nos olvidamos que la gran mayoría también sufre de la criminalidad corriente, de la criminalidad común, de los asaltos a diario, de personas que no permiten una sana convivencia. Y el ejemplo claro de eso es justamente lo lamentable que ha ocurrido el día de hoy, más allá de la condición a la cual se dedicara a esta persona, es incorrecto de que la ciudadanía tome justicia por su propia mano. Y esto lo digo desde el punto de vista objetivo, con el propósito de que todos podamos reflexionar. ¿Abogado, se refleja una baja en el trabajo que ha tenido la Secretaría de Seguridad al ver acciones como estas? Pues según los datos de la misma Secretaría de Seguridad, ellos se han enfocado mucho en el tema de los homicidios, pero recordemos que la labor de la Secretaría de Seguridad no solamente es salvaguardar la vida, sino también la integridad física, pero también la integridad de los bienes de las personas. Así que creo que hay que empezar a hacer un análisis de la Secretaría de Seguridad de una forma integral, holística, con el propósito de determinar cuáles son los puntos en donde hay que mejorar. Y la Secretaría de Seguridad tiene un reto muy grande para los próximos dos años del actual gobierno, con el propósito de mejorar esos indicadores y tratar de que la ciudadanía tenga la convicción de que las condiciones en materia de seguridad en nuestro país van a ir mejorando. Se ha hecho desde el punto de vista político lo que se ha pedido por parte de la Secretaría de Seguridad, incluso el famoso toque de queda, como se le conoce popularmente, que se ha venido extendiendo. Ayer en el Congreso Nacional, si mal no recuerdo nuevamente, se trató este tema con el propósito de extenderlo y que la Secretaría pueda tener las opciones necesarias. Lamentablemente también hemos tenido conocimiento de que hay algunas personas, malas personas, verdad, que son la minoría, pero que trabajan en esta Secretaría de Seguridad, de que se han aprovechado estas circunstancias para llegar a los hogares bajo este pretexto y en lugar de salvaguardar la vida de las personas, más bien delinquir. Bueno, gracias al abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, que nos amplía datos referentes a este tema con ustedes. Vuelvo nuevamente a saludos, compañeros.